Las tomas de las universidades regionales y la movilización de los estudiantes, paralizando total o parcialmente las clases durante los últimos cinco meses, hicieron que cerrar el primer semestre sea una necesidad académica. En el caso de la Universidad de Tarapacá, los estudiantes priorizaron sus propuestas locales y consiguieron cambiar la directiva, lo que generó beneficios para los estudiantes. Nosotros como Universidad de Tarapacá apoyamos el movimiento en todas sus formas, excepto la toma. Tanto los alumnos, los funcionarios, los académicos están conscientes que para la Universidad de Tarapacá es necesario un incremento en todos los temas de aporte fiscal directo, etc. Pero necesitamos, necesitamos y es nuestro deber cumplir un cierre completo del año académico 2012. Por esto, la Universidad de Tarapacá realizó un inicio voluntario del segundo semestre para aquellos estudiantes que deseen terminar el año. Les quiero comentar que ya tenemos del orden del 75-80% de nuestra matrícula ya inscrita para el segundo semestre, lo cual nos dice que la gran mayoría de los estudiantes quiere terminar su año académico. Pero también es importante ratificar que el compromiso de nosotros con los estudiantes y con sus demandas nosotros la encontramos absolutamente justas y necesarias. Para los estudiantes de la UTA, esto es uno de los beneficios conseguidos a través del movimiento estudiantil, que seguirá con sus demandas. Tenemos un diálogo participativo, democrático, no necesariamente tampoco calzamos en todo lo que tienen que negociar, pero a diferencia de la anterior administración, que todo el impuesto, porque así, y no tomaban en cuenta los estudiantes, ha sido un paso cualitativo bastante importante. Una situación que no comparten los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, que se tomaron las instalaciones de la carrera para evitar el cierre del semestre, sin garantías para los estudiantes. Si nos cierran el semestre, bueno, una, quedamos reprobados como ya se lo hizo a trabajo social, y dos, tendríamos que tomar el otro año, tendríamos que pagar de nuevo. O sea, en mi caso especial yo tengo crédito con el del Estado, y la UU difícilmente va a apelar a que yo pagué este año para no pagar el otro año, siendo que tengo que tomar los ramos que este año ya tomen, y que reprobé, obviamente, por el contexto nacional. Los estudiantes que decidieron no cerrar su semestre han quedado la deriva, siendo que el departamento va a apoyar a los que sí han cerrado el semestre y que nunca han estado movilizados. Por eso, la carrera de Ciencias Sociales de la UNAP espera la respuesta positiva de las autoridades académicas. De no ser así, continuarán en la toma hasta conseguir no volver a pagar el agitado primer semestre académico de este año.